Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo llega el equipo pese a eso? Y no sé si te preocupa un poco esa falta de golpes a las llegadas de Vélez y Cardona. Bueno, creo que también el hecho de que llegue en Vélez y Cardona nos va a ayudar. Creo que Javi Pugado ha llegado muy muy bien también, al igual que Pérez, al igual que más de un jugador, han llegado bien al inicio de Liga. Y la verdad es que estamos esperanzados de que el equipo en ese aspecto va a dar un paso adelante seguro a medida que avance la temporada. También al final, la pretemporada es un tanto engañosa, tanto si es muy buena como muy mala. Entonces, ahora vamos a ver en Liga que esperamos que el rendimiento del equipo suba a nivel ofensivo, que pensamos que es un equipo que genera llegadas, que genera juego, pero que necesitamos quizá apurar un pelín más y afinar un poquito más en las acciones, porque, de hecho, el día de Heingen, por situaciones de llegada a la puerta, tuvimos más que ellos y pienso que merecemos más. Entonces, intentar afinar un poquito más en ese aspecto. Gracias, Carlos. Buenos días, Manolo. Marina Herrero para la Popular Sport. ¿Qué significa para ti debutar en primera división con el español y qué esperas de tus jugadores esta temporada? Bueno, a nivel deportivo, después del día del ascenso, pues va a ser de los días más importantes de mi vida. Quizá el día del ascenso, obviamente, fue el que más. Pero, bueno, debutar con un club al que tú quieres tanto y debutar en primera división, pues pienso que es lo máximo o de lo mejor que te puede pasar. Y ahora lo único que toca es intentar hacerlo bien, o hacerlo bien, mejor dicho, más que intentar hacerlo bien, y devolver la confianza que han puesto nosotros, tanto el club, como la dirección deportiva, como todos los socios simpatizantes, que la verdad es lo único que puedo estar agradecido porque nos han mostrado un apoyo enorme desde el primer día. El año pasado los jugadores estaban sometidos a mucha presión por el ascenso porque la segunda división es muy dura. ¿Esta temporada creéis que vais a estar algo más relajados porque al final la primera división no es tan exigente, digamos? Bueno, aquí no se puede relajar ni el tato. El que me conoce un poco sabe que aquí relajación poca. Porque aquí hay que competir, hay que morder y hay que ir a ganar desde Valladolid, desde el día uno. No vale esperar. No es que en la jornada uno va a esperar a 35, a ver, no. Desde la jornada uno tenemos que salir a ganar y aquí no se puede relajar nadie. De hecho, lo bueno de la plantilla creo que a nivel de confección a día de hoy es que va a haber competencia, que es lo primordial para que el jugador se exija. Y en ese aspecto nosotros no vemos otra cosa que ir a tope desde el primer día y salir a muerte en Valladolid. Gracias, Marina. Marc Hornet, de Televisió de Catalunya i Esport 3. Ahir Sergi Gómez deia que no vol ser a l'Espanyol un equip ascensor. ¿En quina voluntat torna l'Espanyol a la primera divisió? Bueno, la voluntat que l'equip estigui on ha d'estar. Va costar molt pujar, de fet s'estava demostrant, la granada va perdre l'altre dia, el Calix va perdre ahir. Lo complicado que es la segunda división, que no es como hace años, que baixa a segunda y me dires que puedes pujar más rápido y es más sencillo. A dia d'avui, baixa a segunda, té un pedatge important que costa molt pujar. Ja et dic, s'ha demostrat cada any, va costar molt pujar i ara tornem a lo mateix. Hem de tornar a l'Espanyol, l'hem tornat on ha d'estar, i ara hem de deixar l'Espanyol on es mereix, que és la primera divisió. Com diu la seva història, molts anys, molts més que... És on ha estat sempre i no li toca estar. S'acaba de confirmar el sisè fitxatge. Espera també algun reforç més en atac, dèiem, l'arribada d'Abeli i també de Cardona, però, evidentment, tres gols en cinc partits de pretemporada demostren que potser, lamentablement, els gols de Breitwood es trobaran a faltar. A mi em preocupa... Al final de la Lliga tampoc els vam tenir, com qui diu, al playoff. Hem de tenir la sort que el Javi va estar entonat. El que hem de buscar és que hi hagi molts jugadors que puguin marcar, que l'equip torni a agafar un rendiment bo a pilota aturada, que això també ens ajudarà, i el que em preocuparia molt és no arribar i no tenir ocasions. Penso que l'equip a Alemanya ja va ser un partit bastant seriós, vam tenir situacions i l'equip va arribar. En aquest aspecte estic tranquil perquè l'equip genera joc, arriba a portarida, i ara hem d'intentar buscar aquest punt de finura que ens ajudi a l'última passada, a l'última centrada i a la definició. Li preocupen els rumors que arriben des d'Anglaterra sobre que l'Arsenal podria estar molt interessat en Joan Garcia? La veritat és que no en tenia ni idea. Home, jo, si ser una mica futbolers, no és normal que la gent s'interessi amb el Joan, però jo estic convençut que en Joan, a menys que hi hagi una situació que pel club no pugui fer res, el Joan no sortirà, a dir, avui de l'Espanyol, ni el club es planteja una altra, crec que no es planteja una altra situació, que no sigui que el Joan estigui aquí. Ja et dic, si ve un club i paga la clàusula, allà no pots fer res, però avui és un valor del club, és un jugador important i el volem tenir aquí molt de temps. Gràcies, Marc. Més preguntes? Carlos? Sí? Sí, claro. Manolo, más allá de los que han llegado, no sé si esperas alguna incorporación más, si eres ambicioso en este aspecto, o si estás ya conforme con lo que ha llegado y crees que esta plantilla está ya hecha para competir en previsión, y tienes los miembros que necesitas. No, a ver, tanto el club como yo estamos trabajando desde ya hace tiempo en incorporar jugadores. La realidad del club sabe cuál es, que es complicada a nivel económico para poder incorporar, y de hecho se está haciendo pues un esfuerzo para atraer jugadores del máximo nivel que podemos o de las opciones que teníamos a una situación que al club no le comporte, bueno, que el club pueda acceder económicamente. Si podemos acceder a un jugador más, lo intentaremos, pero tiene que ser jugadores que queramos que sean importantes y lo que no queremos traer es un jugador por traerlo. Gente que quiera venir al español, como el caso de los que han venido, aquí hay que traer gente con hambre, gente que para ellos sea importante y sea primordial al final español y en eso estamos. Si podemos traer jugadores que ese nivel lo tengan, el club está abierto a incorporar algo más. Ya os digo, traer por traer no se va a traer. Y ya ahora soy la última por mi parte, no se ha hablado casi del partido contra el Valladolid, ¿qué partido esperas, qué partido visualizas y cómo ves también que el Valladolid, por ejemplo, no tenga inscritos a dos porteros, que sorprende un poco a falta de tres días para el encuentro? Sí, bueno, son cosas raras del mercado, pero bueno, ya se ve el Getafe, que tenía problemas para inscribir gente y compitió de maravilla en Bilbao el otro día. Nosotros tenemos que prescindir un poco de lo que es el Valladolid, sí, obviamente, ver sus puntos débiles y sus puntos fuertes, pero sí que intentar ir a hacer nuestro partido y, bueno, vuelvo a decir lo que dije el año pasado, intentar ser el español, que, hostia, que vayamos a los campos y que tengamos una identidad y que, oye, que el club contra el que vamos a jugar se preocupe un poco más de nosotros, que no preocuparnos nosotros tanto del rival, que obviamente lo hacemos, pero que vamos a intentar hacer nuestro partido, tener el balón, ser protagonistas y ser un equipo lo más ofensivo posible el lunes en Pucela. Gracias, Carlos. Tanque Messia que está en Rueda de Prensa, muchísimas gracias y fins en la propera. Buen día. Gracias a todos.